Firmaron 11.905 nuevos casos de COVID-19, 63.3 corresponden a Lamba, 8.7 corresponden a la provincia de Santa Fe, 6.1 corresponden a la provincia de Mendoza, 33.7 corresponden a la provincia de Córdoba y solamente la provincia de Misiones no ha reportado nuevos casos. Son 524.198 los casos confirmados de COVID-19, 13 de los cuales corresponden a las Islas Malvinas. Y cuando vemos ese promedio diario de casos en los últimos 7 días, el número es de 10.429. La tasa de incidencia es de 1.155 casos por 100.000 habitantes, 51% en varones, 49% en mujeres. La mediana edad se sigue manteniendo en 38 años y el 5.9% del total de los casos confirmados corresponden a trabajadores y trabajadoras de salud. Son 10.994 las personas que han fallecido por COVID-19, que han sido confirmadas con SARS-CoV-2. La letalidad total, la tasa de letalidad continúa en 2.1%. La tasa de mortalidad por millón de habitantes son 240 personas por millón de habitantes, 56.8 varones, 43.2 mujeres con una mediana de 72 años. Las 24 provincias han notificado casos y en relación con las personas internadas en unidad de cuidado intensivo con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, en el día de ayer las jurisdicciones han notificado 2.880 casos internados en terapia intensiva, 59.2 corresponden a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, 13.4% corresponden a Córdoba, 3.5% corresponden a La Rioja. Cuando vemos la ocupación de las terapias intensivas por cualquier causa, SARS-CoV-2 confirmado en estudio, cualquier otro motivo de internación, el reporte de las provincias a Nación es que esa ocupación a nivel nacional es de 62.3%, en el AMBA 69.1% y estamos experimentando tensión en los sistemas de salud de la provincia de Río Negro, en General Roca, en el Departamento de Roca, en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, en Mendoza, en el Gran Mendoza, en Santa Fe, en la ciudad de Jujuy y su aglomerado urbano. Son 400.121 las personas que se han recuperado de COVID-19. En el día de ayer se dieron 10.023 altas y eso corresponde al 78.1% de todos los casos confirmados. Los casos que se han descartado de coronavirus, virus de COVID-19 son 822.343, el 98.5% se ha descartado a través de diagnóstico laboratorial. Los test totales que se han realizado en Argentina desde el inicio de la pandemia son 1.513.847 test de PCR y en el día de ayer se realizaron 28.057. Son 33.361 test por millón de habitantes que se están realizando en Argentina. El porcentaje de positividad promedio en el país desde el inicio de la pandemia es de 39%. En el día de ayer en Argentina fue 46.7%. En Ciudad de Buenos Aires 35%. En el Gran Buenos Aires 46%. Y en el resto del país 52.6% a expensas claramente de las provincias que tienen un aumento en el número de casos. En relación con las áreas de transmisión comunitaria, como veníamos diciendo, en relación a la dificultad en interrumpir la transmisión comunitaria allí donde se había instalado, en el día de hoy la provincia de La Pampa ha podido certificar que interrumpió la transmisión comunitaria en Santa Rosa, en Catriló y en Macachín. Así que después de mucho tiempo podemos dar esta noticia que en la provincia de La Pampa se ha interrumpido la transmisión comunitaria en esas áreas. Estamos con el resto de las provincias, que son 17, con departamentos aglomerados urbanos con transmisión comunitaria extendida. Y trabajando con San Juan, con San Luis, con Córdoba, en Río Cuarto, que tienen aglomerados urbanos, perdón, que tienen aglomerados y brotes por conglomerado que están trabajando fuertemente en disminuir la transmisión para interrumpir ese brote y no tener que declarar la transmisión comunitaria extendida. Desde ese punto de vista, las recomendaciones en relación a lo que venimos trabajando siempre y esto que venimos diciendo en los últimos días de los lugares sin transmisión comunitaria, con aumento del número de casos en función de un brote, cuanto antes se tomen las medidas, cuando las autoridades locales y la población puedan disminuir la circulación de personas en forma intensa por un periodo acortado, es mucho más probable que se interrumpa el brote, que se pueda realmente controlar el brote, mientras que en las áreas de transmisión comunitaria extendida, las medidas de control, el trabajo de gestión de los casos, de búsquedas activas y de también búsquedas activas de los casos sospechosos, va a llevar más tiempo para poder controlar esa transmisión comunitaria. La provincia de La Pampa, después de un esfuerzo grande, lo ha logrado y todas las demás provincias están trabajando fuertemente para poder lograr la disminución de la circulación, interrumpir la transmisión comunitaria o enlentecer el aumento del número de casos. En el día de hoy también, 11 de septiembre, es el Día del Maestro, de la Maestra, no queríamos dejar en el reporte de saludarlos, saludarlas, de reconocer la inmensa labor siempre y especialmente durante esta pandemia, su trabajo, su dedicación, su tarea de seguir educando en este contexto y el amor con el que trabajan siempre en cada rincón del país, desde el reporte, desde el Ministerio de Salud, queríamos realmente saludarlos y saludarlas en su día. Un día distinto que nos encuentra en el país y en el mundo en esta situación inédita que requiere que generemos acciones diferentes para lo que estábamos acostumbrados y acostumbradas a hacer. Y en el día de hoy la doctora Analia Rearte, que es la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, va a compartir con nosotros algunas líneas del trabajo de la Dirección de Epidemiología y algunos conceptos relevantes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, muchas gracias. Queríamos contarles un poco sobre los datos, de dónde salen los datos, de dónde sale todo eso que sale en las partes de prensa. Hola, nosotros en el país tenemos un Sistema Nacional de Vigilancia que se llama Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. ¿Qué es la vigilancia? ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es una forma de obtención de información que es la recolección continua y sistemática de datos de ciertos eventos que se llaman eventos de notificación, en este caso eventos de notificación obligatoria. El país decide, cada país decide cuáles son los eventos que desea mantener bajo vigilancia, que son eventos que uno necesita una recolección sistemática y continua, no solo en un periodo, para poder ir monitoreando y evaluando la ocurrencia de brotes o la ocurrencia de la enfermedad a lo largo de tiempo. En este marco, dentro de este sistema de vigilancia, es que a partir de la pandemia se incorpora al coronavirus, a la enfermedad por SARS-CoV-2, al COVID, como un evento de notificación obligatoria. Y esto se realiza a través de un sistema que se llama Sistema Nacional de Vigilancia, que está en todas las jurisdicciones, en donde se hace la notificación de los casos. La notificación implica la inclusión de cada uno de los casos al Sistema Nacional. ¿Quién hace esta notificación? Cualquiera de las personas del sistema de salud que está en contacto con una enfermedad de notificación obligatoria, que por ley tiene la obligación de realizar esa notificación. Puede ser el bioquímico, el médico, el veterinario en el caso de enfermedades zoonóticas y demás. Lo importante de esto es que la notificación se hace a partir del caso sospechoso. No es que uno espera confirmar para notificar. Se hace a partir del caso sospechoso, se ingresa en el Sistema Nacional. Y como ustedes imaginan, que a partir del caso sospechoso se ingresan datos en un principio. Y a partir de ese ingreso, por un lado, se toman medidas, todas las medidas sanitarias correspondientes que se tienen que empezar a realizar, de bloqueos del foco, de bloqueo de contactos, a partir de esa notificación. Pero además empiezan investigaciones epidemiológicas. Estas investigaciones epidemiológicas lo que lleva es a que la información que en un principio se notificó pueda ir variando debido a esta dinámica de la investigación de los casos. Uno de los ejemplos más claros es el domicilio de las personas. Por ejemplo, cuando uno notifica un caso, el domicilio que aparece en ese caso es el domicilio que figura en el Registro Nacional de las Personas. En un principio ese es el domicilio notificado, pero luego de hacer la investigación epidemiológica a veces sucede que el domicilio notificado no es el domicilio real y con el pasar de los días eso puede variar y eso hace que, por ejemplo, casos que fueron notificados en un principio en una jurisdicción puedan readjudicarse o cambiarse luego de la investigación epidemiológica a otra jurisdicción. Esto suele ser más notorio en algunas provincias como Misiones, como Catamarca, como Formosa, que tienen poca cantidad de casos y que uno o dos casos notificados en una jurisdicción de una persona que realmente ya no vive más en esa jurisdicción, pueden observarse más frecuentemente este tipo de variaciones. Lo importante de esto es que nosotros, las partes de prensa que sacamos diariamente, surgen el número de casos, el número de fallecidos a partir de la fecha en que se notifica o que ingresa al sistema. Nosotros en el sistema tenemos no solamente la fecha de notificación, sino la fecha de fallecimiento, la fecha de inicio de síntomas, la fecha de toma de muestras. Como decíamos, esto es muy variable y el análisis de la información tiene mucha investigación, mucho análisis del dato. Las tomas de decisiones no se realizan, por supuesto, en base a las partes de prensa o lo que sale en las partes de prensa, sino que la información se analiza, se analiza desde el nivel nacional, se analiza en conjunto de las provincias y la toma de decisiones va de la mano de todos los datos analizados y no solamente de lo que sale en las partes de prensa. Los datos por ahí, las curvas epidemiológicas, con fecha de inicio de síntomas y fallecimientos están publicadas para todos los que quieran ingresar en la página del Ministerio de Salud. Y lo que queremos transmitir realmente es que nuestro sistema de vigilancia está en las 24 jurisdicciones, todos notifican en el mismo sistema de vigilancia. Esto es muy importante porque nos da una robustez muy importante a todo el sistema. Existen retrasos en la notificación, por supuesto, debido a la gran carga de trabajo. Ese retraso de la notificación es solo un retraso y no es que no se notifica, con lo cual realmente y con la magnitud que tiene esta pandemia es un logro muy importante del país y de cada una de las jurisdicciones y de cada una de las personas que están en las localidades notificando e ingresando todos los datos y haciendo las investigaciones epidemiológicas. Hemos logrado tener realmente un sistema de información muy robusto y así que desde el Ministerio de la Nación realmente queremos agradecer el gran trabajo de cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias. Son más de 7.000 usuarios en un país federal con las 24 jurisdicciones, sus municipios, los departamentos, los municipios con sistemas de salud privados, públicos, de la seguridad social. Este es el sistema de salud y este es el agradecimiento que todos los días el doctor Costa les da a los trabajadores y las trabajadoras de salud, del laboratorio, de epidemiología, en los centros de salud, para esa carga de ese dato que construye las curvas y construye cada una de las informaciones que se brindan en forma oportuna, en forma transparente para tomar decisiones, para tener esa información para la acción. Muchas gracias.